El gobierno de Pedro Sánchez es el segundo gobierno que más ha gastado en propaganda de la historia de la democracia de este país. ¿Por qué el segundo? Porque el primero fue José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Recuerdan? El año 2007 empezó la crisis, pero una crisis brutal. Bien, pues ese año, lógicamente íbamos a año electoral como siempre, Zapatero se gastó en publicidad y propaganda 268 millones de euros. Bien, pues hasta ese punto no hemos llegado, pero Sánchez está rozándolo. Pedro Sánchez ha disparado un 124% el presupuesto para propaganda, 124% más en este año. Cuando llegó a Moncloa, hace cuatro años, manejaba la cifra de 70 millones al año. Hoy la ha aumentado a 158,3 millones, el mayor gasto en 14 años. Lógicamente también es año preelectoral y a pesar de la crisis, en los últimos meses ha aumentado 35 millones más de publicidad. ¿Dónde va a parar esta publicidad? Bueno, pues a comprar favores, a comprar medios, a inundar de publicidad que oirán ustedes, gobierno de España. Bueno, aquí no, ¿eh? Aquí no oirán ninguna, pero en Cadena Ser, en Televisión Española, Antena 3, Tele 5, 4, bueno, la sexta no le cuento. Todo eso lo van a escuchar ustedes. Uno de los ministerios que más gasta, el de Irene Montero. Ya lo hizo, la semana LGTBI gastó en 7 días un millón. En 7 días un millón en propaganda y publicidad. Pero es que su presupuesto total, el de Irene Montero, igualdad para este año, es de 20 millones de euros. El segundo más alto, porque el número uno lo tiene Nadia Calviño. Qué curioso, ¿verdad? Quien nos aprieta con las restricciones, quien nos da el miedo de que el gas, de que la luz, de que la inflación, el IPC, los precios. Pues Nadia Calviño, que es quien debería arreglar que esto no ocurra, 36 millones y medio de para publicidad. Son datos oficiales. Aquí lo que van a tener es información confidencial, pero contrastada. Y cuando acabe el día de hoy, piensen también que cada día del resto del año que nos queda, le daremos 3 millones y medio a Pedro Sánchez y su gobierno para hacerse propaganda. Cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!